Mercado para un mes cuesta más de 3 salarios mínimos, garantizar los productos para preparar los desayunos, almuerzos y cenas de una familia promedio durante 30 días, con un ingreso de BS 4251, no es una tarea fácil. Contar con un salario mínimo, BS 4251, al mes para adquirir los productos de la cesta alimentaria, que garanticen una dieta balanceada a una familia integrada por 4 personas, es una misión imposible. En la actualidad el costo de los alimentos para preparar los desayunos, almuerzos y cenas durante 30 días, supera los 15.000 bolívares, lo que equivale a 3 meses y medio de sueldo. Las amas de casa han tenido que salir a trabajar para obtener un ingreso adicional que contribuya a la compra de los productos para elaborar la comida.